Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología y nos preguntan bastante cómo hacer para desinstalar aplicaciones y liberar espacio del almacenamiento de un Android TV. Cómo mantener el almacenamiento lo más organizado posible. ¿Te interesa? Acompañame. Muy bien, para organizar aplicaciones tenemos varios métodos. Si querés desinstalar aplicaciones, yo te voy a recomendar en Android TV este método que es mejor. Abrí el Google Play Store. Una vez que abrís el Play Store en tu Android TV, vamos a ir al logo de nuestra cuenta y ahí tendrás la opción administrar aplicaciones y juegos. Podrás activar las actualizaciones automáticas, podrás liberar espacio del almacenamiento, que es lo que nos atañe en este vídeo en específico. Como ves, elegí aquellas aplicaciones que no utilizas y que te permite el sistema desinstalar, porque aquellas que no te permita desinstalar hay que utilizar un proceso llamado ADB, que es un tanto más complejo y necesita de mayor experiencia en el usuario. Elegí todas aquellas aplicaciones que no las querés y de esa manera vas a poder desinstalarlas todas juntas. Una vez que elegiste todas aquellas, toca desinstalar y se van a desinstalar, como ves, en lote de manera rápida. Este método es el mejor. Además de ello, como verás, te va diciendo arriba con esa barra cuánto queda libre y cuánto está en uso de tu almacenamiento interno. Pero esta no es la única forma. La otra forma que tenemos es yendo al apartado de aplicaciones en Android TV. Vamos a aplicaciones y aquí pondrás ver todas las aplicaciones, mostrar aplicaciones de sistema. Ojo, no desinstales aplicaciones de sistema. Tenés que saber bien cuál podés desinstalar y cuál no. Por lo tanto, ésta requiere de mayor tipo de conocimiento. Por ejemplo, te posicionás en aquella aplicación que querés desinstalar, tocas OK y aquí tendrás la opción desinstalar. Si te está generando problemas, no busques solamente desinstalar. Probá primero forzar detención, reiniciarla, borrar datos, borrar cachés, borrar acciones predeterminadas y de esa manera quizás resucites la aplicación. En el caso que todo eso no funciona, sí, desinstalarla, reiniciar el dispositivo y luego volverla a instalar desde el Play Store. Bueno, gente, y este es un vídeo, una guía básica muy, muy, muy importante sobre cómo mantener limpio, bien organizado el almacenamiento interno de tus dispositivos, desinstalando todas las aplicaciones que quizás la bajaste para probar, para ver qué onda, ver qué tal funciona y luego te olvidaste y todo eso va acumulándose. Y no solamente te va a dejar sin espacio en almacenamiento, si vas llenando el almacenamiento ROM, también va a afectar la RAM, quiere decir la velocidad de respuesta en todo lo que sea desplazamientos y en los procesos en segundo plano. Espero que esta información te sirva para que siempre puedas sacarle el máximo potencial a tus dispositivos y así disfrutar de la mejor forma de tus pasatiempos digitales. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a vídeos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros vídeos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.